John Alex, y en su maleta no solo trajo regalos, sino que vino acompañado de Buga. ¿Será que viene también a crear un poco de polémica? ¿Estará todavía molesto o ahora son amigos? Se habrá olvidado de todo. Hoy recibimos a Buga, señor. Usted lo recuerda, lo recuerda. Por aquellos videos, ¿lo recuerda? Hoy estará aquí uno de los combatientes más fuertes de Guatemala. Llegó a Combate Ecuador y se estará enfrentando con algunos. Por ahí escuchaba a alguien que decía, Así, no sé, no sé, no sé. Vemos y se me está. Vamos a ver. Y por ahí alguien suspiraba también. Está re linda Puga. No, no es Puga, es Puga. No importa Puga. No, es Puga. Pero bueno, vamos contigo mi querida.